A mí no he enamorado de ti, de que vuelo, de vuelo por ti Y la mía te quiero decir, que tú no he enamorado de ti Tú eres uno solo de ti, yo te quiero en ti, yo te quiero en ti Y te lo juro que eres feliz, y tú me quieres también A mí no he enamorado de ti, siempre me lo dice el corazón Y na amódame, te quiero en ti, yo te quiero en ti Tú eres uno solo de ti, yo te quiero en ti Y na amódame, te quiero en ti Y no he enamorado de ti, yo te quiero en ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!